El derbi caraseño una vez más finalizó a favor de los caciques del Dirianjen. Un silotepel que inició ganando y batallando de manera inesperada, finalizó doblegado de manera contundente cuatro goles a uno, sobresaliendo en la goleada José Ángel El Chichi Carballo, que estuvo involucrado en tres de los cuatro goles blanquinegros. Bueno, primer tiempo partió bastante peleado por los dos equipos, pero al final pudimos resolver la cosa, hicimos lo que el profesor nos dijo y gracias a Dios, pues la verdad es la honra siempre para él. Lo primero que hice fue buscar a mi delantero, pero cuando miré el portero salido, no la pensé dos veces y se la puse ahí donde la tenía que poner. Fue una semana pasada en la primera jugada, pero el equipo se levantó, el equipo hizo lo que tenía que hacer y me voy satisfecho por la actitud más que nada. Todo el plantel está en las mismas condiciones. Hoy le tocó a algunos, tenemos algunos por habilitar, pero por eso trabajaron todos, yo me voy satisfecho hoy por el cumplimiento de todo el grupo. El director técnico de los ginotepinos, Ángel Orellana, esperaba un resultado más ajustado para su equipo. Nos duele porque habíamos trabajado fuerte, no para este resultado, era para uno mejor, pero creo que esto a lo mejor nos hace poner los pies en la tierra y sobre todo trabajar de una mejor manera. Yo no vengo a pelear con los grandes, yo vengo a pelear con los pequeños, porque la lucha va a estar no con los de arriba, va a estar aquí con los de abajo y eso ha quedado demostrado en este partido. Para los próximos encuentros, el Xilo contará en la portería con el colombiano Oscar Castillo, mientras que los caciques quizás cuenten con la participación de sus extranjeros que aún no debutan. José Luis Hernández, 8 Deportivo.